La pareja que más acaparó la atención fue la compuesta por William Levy y su esposa, la bella actriz Elizabeth Gutiérrez. Llegaron sonrientes, muy agarraditos y con esto demostraron que ellos están más unidos que nunca. Desmienten así los humores de un presunto romance entre William y Maite Peroni, la actriz con la que él protagonizó una telenovela. Sabemos que aquí estuvo el viernes Elizabeth y nos dijo que estaban tratando de que su relación esté más compenetrada que nunca por el bien del hijito que tienen en común y cuando le preguntamos en la alfombra roja, esto fue lo que nos dijo. Feliz, feliz de estar aquí, imagínate. Soy la más envidiada, ¿no? Estamos muy contentos, gracias. Bueno y sin duda él también es el más envidiado porque ella estaba preciosa y es tremendo mujerón.